Cerámica, libretas artesanales, grabados, figuras autómatas de acero y madera o libros de editoriales independientes pueden ser los regalos idóneos para esta temporada de fin de año. Por ello, se ofertaron este fin de semana en la Expo de Sembrina, organizada por Casa de Cultura Coatepec. Tenemos libretas de pasta dura, de pasta blanda con 150 hojas, también tenemos bandas para el cabello, mascadas, bolsas y monederas bordados a mano. Es bonito y bueno que regalar una pieza de diseño, que en realidad son piezas que son hechas a mano y son creadas por artistas, que son piezas únicas, es como un regalo único también para la persona. Grabado en linoleo, madera, punta seca en acrílico, metal, litografía y también practicamos heligrafía. Tardamos de hacer una mezcla, todas las obras son de autor, diseños propios, también reciclamos con materiales como son los CDs, puntas secas y también hacemos arte de utilería. Hay quienes piden algo en específico y con gusto se trabajan. Son figuras autómatas como esta, que por medio de un mecanismo adquieren movimiento. Es un obsequio muy especial porque es muy raro este producto. De esta forma vuelve a darse el contacto y venta directa del arte utilitario. Nuestra propuesta es poder acercar la cerámica a todo el público, que no crea que es carísima. Muchos también no conocen todo el proceso. Sepan que lo que se están llevando a sus casas o para regalo son piezas únicas, elaboradas durante varias horas por los creadores. La expo venta navideña es una de las últimas actividades presenciales realizadas por el IVEC durante este 2021, mismas que aumentarán con interesantes propuestas para el siguiente año. Héctor Juans, RTV, Más Noticias. ¡Gracias!